¡Seguro, Betsy! ¡Seguro, Betsy! ¡Lucecitas todos! ¡Gracias, Carlos! ¡Seguro, Betsy! ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien, Betsy. ¿Están asustados? Todavía no. No, todavía no. A mí siempre me da miedo cuando te veo. No, no. ¡Ah, caray! Hoy va a ser algo de terror. Hoy los voy a asustar un poquito más. ¿En serio? Sí, sí. Quiero que bajen un poquito las luces, por favor. ¿Por qué vamos a contar historias de terror? ¿Historias de terror? ¡Ay, con Betsy Reus! Con Betsy Reus. No, de sexo. ¿Están listos para contarme su historia de terror de sexo? Obvio. ¿Quién se anima tú? Eri, primero las damas. Primero las damas, obvio, Eri, por favor. Les voy a contar una historia. Sí. Ahí está, ahí está. Muy tética. No me digas. Es que, como ustedes saben, a mí me gusta el sexo rudo, ¿verdad? Pero vente a la intensidad de miedo. Sí, sí, sí. Una vez estaba con un tipo. Era hombre, un monstruo, ¿qué? Era un monstruo grandototote. Era chupacabrazo. Era chupa, chupa. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? No, no, ¿sabes qué me hizo? Me agarró un nipple, así un peso. Y me lo comenzó al Artur. ¡No! ¡Ay, Dios! Casi me lo arranca. ¡Caníbal! ¡Caníbal! ¿Y tú qué le dijiste? ¡Auch! Un poquito, menos, menos. O sea, sí, pero menos. Tantito, o sea, está bien, pero tantito, suéltalo. Pero no lo quería soltar. ¡Seguí! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonita historia! ¡Bravo! ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonita historia! Ya está. Entonces, pero le han pasado a unos amigos. ¡Eso! No, mira, no, 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 no sé si sea de terror, pero la verdad es que yo me reí mucho cuando me la contaron. Pero es de terror. No sé si sea de terror, pero... Sí, es de terror, venga. Vétele, intensidad terrorífica. Sí. Una noche. Ay, Dios, espérese, espérese. Ya se pasó bueno esto. No sé, sí. Dos amigos conquistaron a una dama. ¡Ay, Dios! ¿Algo para los dos, la dama? Los dos, los dos a la misma. ¿Estaba guapa la dama? No, no entraron en detalles. No estaba, no estaba. No entraron en detalles, no entraron en detalles. O sea, mis amigos no eran muy agraciados, entonces no creo que había estado muy agraciada tampoco de ella. Partiendo de ahí. Partiendo de ahí. Ahí empieza el miedo. Pero... Ay, Dios. Tuvieron una... Un momento en el que en el sexo empezaron a ver, a pelear. ¿Dos? ¿Ellos dos? Sí. De que ya me toca, no, me toca a mí. ¿Sabes? Entonces... Ya tuviste mucho tiempo. Sí, sí, sí. Ya estaba mucho tiempo, ya no, me toca a mí, no, me toca a mí. Se pelearon. Entonces, uno de ellos... Ay, Dios. Se molestó. No, no, no. Y mientras estaban en el acto, posición misionero... Sí, 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 estamos ahí, estoy viendo, sí, estoy viendo. El otro... ¿Ellos dos o la chava? No, no, no. No, no. No, ven, si te fuiste algo más horroroso, espérate, no. Uno con la chava. Sí. El otro dijo, es que este, este hijo de mil no me deja, ¿qué hago? Sí, señor. Pues empezó a ayudarse, pa, 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 y se los tiró todo en la espalda. ¡Carol! 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 Dignas de una historia de terror. Y dijo, no, y lo pedí, y dijo, hey, no seas c******, no me tires agua. Hasta que hizo así, nomás, y se paró, y se empezó a correr. Se dio cuenta que era el pegajoso. ¡Ay, Dios! Se está todo de miedo. Ay, te está caro, ¿eh? Si está de terror, no sé. Sí, está de terror, no sé. Repito, no me pasa nada. Qué bueno, gracias a Dios. No sé si alguien le pueda ganar, ¿eh? Sí, eso es todo de miedo. Tienes una de más miedo. Ay, Dios, espérame. Híjole, pues fue algo raro. Atentos, atentos todos, por favor. Sí, Carlos, sí. Me dio mello. No, pues es que uno llega bien buena onda, ya sabes. Bien chido acá, y ya me está bañando, chs, todo el rollo acá. Y de repente sabes que ya está la clásica, así, bien cachondo. Ya, ya, ya lista para todo. Entonces dices, bueno, pues va, no, ya empiezas con el pum, pum, va, sí, sí, para arriba, arriba, todo, todo, por un lado, por otro, así. Que se empieza a exorcizar. ¿Qué? ¿Qué le metiste? Espérate, no. No, espérame, güey, neta, neta. No, respeto. Sí, sí, mal, no, no. No, 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 no. Ay, la madre, ¿qué le pasa a esta vieja? Sí, claro. Y de repente se nos fueron los ojos, y de repente, que empieza a rezar, cabrón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Empezó, empezó. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y en el último momento, cuando la cosa estaba ya bien, cabrón, de un cacho. Súper dura, venga dura. Me amenazó, güey. No, no, no. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que paras y te mueres, cabrón. Que paras y te mueres. ¡Qué horror! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Hijo de que me asuste al principio. Marianita. ¿Qué tal es la historia? No sé si hay tiempo, ya no hay tiempo. Creo que nos está diciendo FIFA. Ya no hay tiempo para la de Marianita, porque la banda se va a quedar esperanzada. ¿Ya no hay tiempo? ¿Qué dice FIFA? Sí. Marianita, oigan, pero apaguen las luces. Que si la resumes, por favor, si entra toda. Apaguen las luces. Apaguen las luces. Si la resumes, entra toda. ¡Qué bárbara! ¡Qué filosofía! ¡Listos! ¡Va! Sí. ¿Ya está de miedo, Mariana? ¿Qué es lo que se ha hecho todos? ¿Esto es serio, Mariana? No era de noche, estábamos en pleno acto, llevábamos, no sé, dos días de habernos conocido. ¿Dos días? ¿Tres? ¡Qué miedo, qué miedo, Mariana! ¡Qué bueno que no me lo genera, Mariana! ¿Qué es lo que se ha hecho todos ellos a mí? Oye, ahora la tercera cita. De repente me dice, te amo. ¡Adiós! ¡Vamos, a ver! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos, a ver, Mariana! ¡Es el diablo! ¡Es el diablo! ¡Ganamos! ¡Ganamos!